Tremoto de Contra presenta Muchísimas producciones de Poder a Poder Tremoto de Contra Tremoto de Contra Para los prestadores de servicios turísticos Va a ser totalmente gratis Va a ser el día de mañana Y el día miércoles de 11 a 2 Que se puede encontrar en los talleres Va a haber con prevención al delito Vamos a trabajar los números de seguridad El Segurichat Y también la app de Mujeres Seguras Para que los prestadores de servicios Ya sea restaurantes, hoteles Donde venden helados, snacks El personal esté capacitado Para saber los números de emergencia Y también cómo funciona el Segurichat Y que también lo puedan replicar con su familia O sus seres queridos o amigos También vamos a tener Una capacitación de protección civil Sabemos que algunas personas O locatarios No tienen el uso y manejo de escultores Entonces se va a realizar ahí Y también otras preguntas Que tengan también de protección civil Ya sean de permisos O algo que ellos necesiten Por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura Tenemos la fortuna De tener a la licenciada Olivia Al lado de nuestra oficina Que es la encargada Del Museo de la Independencia Ahorita está cerrado ese museo Pero ella nos está ayudando Con el Cine Club Que tiene los días jueves Y ese día ella nos va a ayudar Con el manejo de marca Entonces también les va a ayudar Algunos locales Para que puedan manejar este Un poco su marca Ya sea propia O si lo manejan de otros rubros Y también vamos a tener Una capacitación por parte De alguien de comunicación De aquí del Ayuntamiento Que les va a ayudar A poderse posicionar Un poquito mejor En Facebook O en alguna red social Que ellos usen Para que puedan llegar A más personas Y es totalmente gratis Se pueden registrar En la dirección de correo Que es direcciondeturismocoautla Arroba gmail.com O nos pueden marcar Al 735 35 35 25 22 1 O si no pueden pasar A nuestra oficina Que está en el Museo Del Tren Escénico Y ahí pueden registrarse O cualquier duda O pregunta que tengan Ahí lo pueden hacer también No sé si Tienen alguna duda O pregunta ¿Cuántos tengo? ¿No? Muchísimas gracias Tres Tres Latte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.